La directora de desarrollo social de la Intendencia de Artigas recorrió zonas inundables de la ciudad a fin de informar y exhortar a moradores de mantenerse al tanto sobre la crecida del río para preparar una eventual evacuación. Con la cantidad de agua caída nosotros salimos a hacer la prevención y avisar a los vecinos de nuestros barrios más llegados a río de que tuviesen cuidado porque estaba creciendo más o menos 10 centímetros por hora. Y se prevé, hoy estamos a 8 metros y se prevé a 9.25, que si llega a 9.25 estaríamos cerca del agua al estadio. Entonces estaríamos con alguna que otra familia podía ser desalojada. Las zonas visitadas estuvimos por Pirata, por el barrio allí y por la Rambla Kennedy. En todos los lugares fuimos hablando con los diferentes vecinos porque nos parece importante llevarle el conocimiento y que ellos estén sabiendo que puede llegar y no dejarlos a último momento para sacarlos. ¿Cuál fue la respuesta a la cara? Muy positiva porque además se alegraron de que estuviéramos allí, que estuviéramos visitándoles casa por casa y avisando eso. Que me parece que es importante porque nos toma de otra forma y no salir de madrugada muchas veces, como nos les ha pasado, a salir a buscar ayuda. Y sí, si tienen la casa de algún familiar o algún vecino que puedan estar saliendo antes de la noche. ¿El apoyo a la intendencia es fundamental en esta instancia? Sí, tuvimos reuniones hoy de mañana con diferentes instituciones para ponernos al tanto y las necesidades sentidas de cada uno y cómo podíamos apoyar. La intendencia es eje fundamental en todo el desempeño y en el desarrollo de toda esta parte de prevención para los casos de inundaciones. ¿Algún número de teléfono para la gente llamar para cualquier consultante? Sí, es el de emergencias, el 477-911. De ahí la policía se encarga de avisar al SECOET, el centro de emergencias, y justamente ahí entramos en contacto con todas las instituciones.